El Salvador canta, con dicho hinojosa, segunda temporada No dejabas de mirar, estabas sola Completamente bella y sensual Algo me arrastró hacia ti, como una ola Fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa Casaste al aprendiz de seductor Y me diste de comer sobre tu palma Haciéndome tu humilde servidor Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Cadila lo paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma, por querer ser Cadila Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Que vuelve a quien lo toma Cadila no paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma, por querer ser Cadila Y bajando lentamente en su vestido Amiga, hay que ver cómo es el amor Tú no me dejaste ni hablar Solamente susurrabas Solamente susurrabas, te necesito Abrázame más fuerte, más Al mirarte me sentí desengañado Y solo me dio frío tu calor Lentamente te solté entre mis brazos Amiga, hay que ver cómo es el amor Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Cadila lo paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma Que fui paloma, por querer ser Cadila Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Cadila no paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma Que fui paloma, por querer ser Cadila Amiga, hay que ver cómo es el amor Que fui paloma, por querer ser Cadila Amiga, hay que ver cómo es el amor Que fui paloma, por querer ser Cadila